Partido intenso, donde en parte jugamos muy bien y yo creo que el inicio de la segunda parte sufrimos un poco los primeros 15 minutos, salimos blandito del vestuario y eso nos costó porque no creo que era necesario porque jugamos la primera parte, la mayoría de la primera parte bastante bien, no han tenido muchas ocasiones, nosotros hemos tirado algunas, hemos marcado un gol y creo que deberíamos seguir así la segunda parte, pero después de los 15 minutos creo que ya recuperamos el control y estamos esperando para el gol. Los primeros 15 minutos sufrimos, no era necesario para eso, pero ellos cambiaron un poco de sistema, que fueron presionar un poco más arriba y creo que eso nos sorprendió, no sé, pero después de los 15 minutos nos adaptamos bien y cogemos el control y ganamos el partido, al final que es lo más importante. Es que tantos partidos y es difícil para los jugadores mantener ese ritmo, hemos tenido muy pocas vacaciones, yo creo que lo que he dicho es que son muchos partidos y hay que descansar bien y hay que recuperar bien, pero a veces es que es demasiado y jugamos cada tres o cuatro días, hemos viajado aquí seis horas, pero bien, no es así, hay que aceptarlo y a seguir para frente todos juntos. Bastante como en la primera parte, en la línea de cinco, entre Diego y Jules, no hemos sufrido mucho, hemos controlado bien el partido, en la segunda parte, después del 1-1, cambiamos a línea de cuatro y estaba yo al central con Diego y creo que estaba bastante bien controlado. Ya en los últimos minutos la contra la coge Josef y bueno, me dice que iba a tirar y luego se lo pensó y me la dio, probé al tirar el primer chute, se me quedó en rebote y no tuve otra que darle con la derecha y por suerte pues entró. Yo creo que voy a empezar a tirar con la derecha porque con la izquierda el Champions no entra ninguna, pero bueno, nos vamos contentos por el trabajo que hemos hecho y muy satisfechos. Sí, sí que es verdad, en la primera parte hemos salido enchufados, luego los primeros minutos de la segunda parte, no sé qué nos ha pasado, sí que es verdad que ellos han salido muy enchufados y nos han estado atacando varios minutos de la segunda parte y yo creo que luego hemos sabido controlar el partido y hemos tenido recompensa. Estamos trabajando muy bien y yo creo que luego eso se nota en el campo, nos tomamos los partidos muy serios y eso es lo que te hace estar ahí. Ahora tenemos que pensar en el partido de liga, que es la realidad también y conseguir los tres puntos. Siempre que el primero es mucho mejor y siempre hay que dejar el Sevilla por lo más alto y nosotros lucharemos por ese puesto de que pasemos de primero del grupo. Hace poco murió un familiar mío por un accidente y se lo dedico a él y nada, espero que desde el cielo me estará apoyando como ha hecho siempre y nada, se lo va por él. El partido es muy difícil, complicado, es muy difícil jugar en la Champions League, todos los equipos son equipos con buenos jugadores, todos los equipos saben jugar muy bien y nosotros sabíamos de eso, pero lo más importante es que nosotros logramos los oitavos que nosotros queríamos. No, la verdad, la verdad es que la primera parte nosotros entramos muy bien, cerraba las linhas de pase porque ellos querían encontrar entre linhas, jugadores ahí, porque ponen cinco o seis jugadores arriba y quieren encontrar ese pase, nosotros cerraba muy bien, después con balón circulaba muy bien de un lado a otro y estas cosas te facilitan y la segunda parte, la verdad es que nosotros no encontraba esas linhas de pase y estaba muy difícil salir ahí detrás y con la entrada de Joan nos facilitó muchísimo. Cuando empieza ahí el hino de la Champions League y miro a las personas cantando, sí, claro que la verdad es que nosotros echábamos de menos lo público, la verdad es que no es nuestra gente, pero estamos contentos con esto y esperamos que ahí en Sevilla pueda volver lo más rápido posible. Yo pienso que es importante ganar los partidos, pero ahora tenemos un partido muy complicado contra Huesca y esperamos que podamos lograr también la victoria, sabemos que es muy difícil, pero poco a poco tenemos que ir ganando y sumando puntos porque estamos un poco ahí abajo en la liga y esperamos volver ahí lo más rápido posible a los primeros postos. Muy importante, creo que el equipo ha hecho un partido muy serio, donde supimos, bueno en su momento sufrir un poco, pero también creo que el equipo ha hecho muchas cosas muy bien, que creo que celebrarlo, celebrarlo, el pasado, la siguiente ronda de esa manera, creo que es muy importante y de ahí pues felicitar al equipo, al grupo y creo que una victoria más que merecida. Muy bien, la verdad muy contento poder ayudar al equipo, aportar de esa manera, es muy importante, creo que el equipo ha sabido sufrir, lo único, lo peor, un poquito la lesión de Sergio, esperemos que no sea demasiado, es un tío importantísimo para nosotros, pero además le dedicamos esa victoria a él, a todo el Sevillmo y que disfrutemos de esa gran noche. Bueno, he visto el centro de Lucas, vi que la iban a sacarla por esa zona más o menos, y claro me cae perfecta y la verdad no quería pensar demasiado, sino buscar gol, buscar portería y ha salido perfecta, un poquito una jugada también que a veces hacemos en algún entrenamiento, y ha salido perfecta y la verdad muy contento. Ojalá, ojalá, sabemos la importancia que tiene eso, tenemos un partido espectacular la semana que viene en nuestro estadio, en nuestra casa, una pena que no puede ser con nuestra gente, pero ojalá poder hacer un gran partido, que todos los servistas puedan disfrutar desde sus casas y ojalá conseguir esa victoria y el primer puesto.